Entiendo Entiendo que no te llego temprano al corazón Escucha Que si es que te llamo no es para incomodarte Escucha que no te quiero igualito que antes Entiende que yo también me he lavado el corazón Pero es que no basta con entenderte tanto Yo fui lo que tú querías, tuve mi espacio Por eso abrí bien los ojos para encontrarme Yo puedo ser buen amigo como era antes Es que cuando yo te tuve te quise tanto Por eso es que mi cariño ha quedado intacto Y me fui tratando Ya por eso puse algo Me fui despacio Y pude haberme regresado Y me fui perdiendo Lo aprendido es lo ganado Me fui creyendo Que tú me estabas esperando Entiendo Que tienes a alguien muy bueno ahí a tu lado Entiendo 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 que con él hagas lo que planeamos Entiendo que le entregas de lo que he dejado yo Pero es que no basta con entenderte tanto Yo fui lo que tú querías, tuve mi espacio Por eso abrí bien los ojos para encontrarme Yo puedo ser buen amigo como era antes Es que cuando yo te tuve Es que cuando yo te tuve te quise tanto Por eso es que mi cariño ha quedado intacto Y me fui tratando Ya por eso puse algo Me fui despacio Que pude haberme regresado Y me fui perdiendo Lo aprendido es lo ganado Me fui creyendo Que tú me estabas esperando Que tú me estabas esperando Me fui creyendo Yo me fui creyendo Yo me fui creyendo Yo me fui creyendo